qué tal muy buenas aquí estoy tengo un micro inalámbrico tengo papeles tengo todo lo que hay ahí tengo algo ahí que tiene pinta de ser un coche una mesa como donde pueda haber invitado y bueno estamos qué pasará qué pasará no sé qué va a pasar aquí qué va a pasar a ver si lo sabe decir dani que seguro que sí porque lo sabe todo ya sabéis el nombre de los tres cerebros así que se va a presentar hoy que estamos a miércoles 19 de abril el nuevo brc b59 el último cm de banco racing cars o racing cars produciendo bien como nos dijo el otro día álvaro 10 años 10 años después de que se saliera a luz el b 49 además prácticamente 10 años 10 años y un día porque la presentación fue el 18 de abril del 2013 y ahí está veis no ve 59 de receban o racing cars y ahí están ganas de levantarla no 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 podemos mirar como mucho la rueda ahí hay una rueda vale el primer espectador y es el primer espectador aquí está los primeros con el primer cm de aquella época ahí estaba ahí estaba el 0 2 en dos mil de la historia del lagarto como vino un poco apurado todo al final se estrenó en santumiliano santumiliano 2000 2001 que fue la presentación el campeonato empezó el campeonato de lo que es el rc lmc con aquel equipo de 6 cm que eran los 0 2 el catalán el del herida este si altimira y javier y después retiró su banco por la espalda y entró juan carlos ahora porque era muy malo con chocaba casi siempre y no había una anécdota de que saliendo de coche cero aquí en el santumiliano lo que hizo de lado se lo pusieron seguido derecho y yo cometa y no tenía nada y él no dijo nada y nadie se enteró en serio que no lo cuento porque no sabes de cero y volcar queda feo nada pues fijaros en historia aquí viva también del automovilismo el baño se lleva el tiempo rápido era un chaval y ya tengo 65 voy a hacer la prueba coge y venga prueba el sonido pues eso te acuerdas de aquel lubric 2004 que fue el primero que hicimos en españa 2004 había 28 años que pruebe el sonido y seguimos luego que tal capitán mira la artista mira ahí lo tienes claro con 17 años en autocross pegando hostias en los sitios donde pegaba los hostios juan fernández y eso después el cito más adelante se puede decir hostias en camarina no sé bueno no no igual no igual tengo que borrar este señor que está aquí conmigo es javier de radio san martín acabo de conocerlo pero ya el año pasado habíamos hablado porque radio san martín cuando hicimos la subida santa milano que retransmitimos por la radio por internet ellos enganchan y además radio san martín ya está en oviedo se llega a escuchar sí y de hecho llegamos muchos años haciendo la prueba hasta sexto miliano hasta que bueno desapareció la gente que era la que la hacía prácticamente pero muchos años con guarkis también no tiene un programa de estor moro también si tenía un programa de estor moro de momento tiene un poco parcado estor moro vamos maratoniano y lleva un montón de maratones por debajo de tres horas que para correr maratón por debajo de tres horas hay que correr mucho así que nada y bien todo ahí no de momento todavía más o menos de ahí sí la programación es de 24 horas y con música pero luego no hay programaciones de gente colaboradora porque somos prácticamente todos colaboradores no cuánto lleváis 33 años 33 años yo llevo 33 años 33 años se dice muy pronto hace 33 años yo creo que tenía el pelo oscuro es una forma de que la gente que está en casa disfrute también de claro del deporte las pruebas tiene que haber radio para que la gente se para lo que pasa que se entere porque los tiempos puedes mirar los tiempos y tal pero que alguien te diga pues este está así y no llegó a meta y luego los invitados que el participante que es lo que encuentro también es importante así está la cosa además de través de internet pues ahora sí ahora no puedes cometer errores porque te escucha en cualquier lado esta es la situación de carrera ahora mismo bueno nada la musiquilla que pondrás ahí luego no poner aquí justo antes de que se estape el coche el coche con el que javi ya va a participar este año en la otra categoría no en la que participó el año pasado todo preparado ya aquí la mesa presidencial con piloto y así está el salón y así lo tenemos tenemos al consejero de industria de principados muñeces al cliente y también previamente fue alcalde de sabartista de obrello y tenemos a la alcaldesa del agrio a carne muchas gracias a todos por estar aquí como sabéis todos desgraciadamente hemos sufrido una noticia bastante trágica hace unos días así que nos gustaría comenzar este acto guardando minutos de silencio en homenaje a julio y a javi que es de un equipo que voy a hacer un gran trabajo y a javi Gracias. Todo el esfuerzo que emplearon en el trabajo este y en todos los que hacen también. Generalmente es casi siempre el mismo. Solo que el dinero que costaba el país o el banco era bastante inferior a lo que cuesta en Oceana o una norma, que también tiene unas prestaciones. Sin embargo, ahí estaba ya compitiendo en pruebas del europeo. Bueno, se ve que nos fuimos desarrollando, preparando y que no salió nada más. Hablando dentro del ámbito, en diez temporadas, el coche ha ganado seis campeonatos con dos filósofos diferentes. Creo que nos demostraba un poco el ritmo que podía llegar. A finalizado este acto, está todo el mundo por ahí y fijaros aquí nos hemos encontrado, Dani. Esta es la mejor noticia. Mira que es noticia buena la presentación del coche, pero mejor noticia es volver aquí a ver a Juan Carlos, que nos ha salido ya del taller. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de veros los dos también por aquí. Y mira, además mira, vi el regalito que te tiene preparado Dani. Mira, es que es, además, las dos últimas unidades que se las guardé para él de la primera edición, que está agotada desde enero. Mañana llega la segunda. ¿Mañana? Mañana. Pero aquí tenemos la última de la primera. Pues ahí está, como siempre, Dani con la dedicatoria. Ahí está. Enseñame. Así que mañana ya tenemos... O sea que ya sabéis, ¿eh? Ya podéis empezar a reservar el libro que luego se agota, ¿eh? Este de 50 años de carrera se encuesta. Que este año, bueno, además ya podemos llevar el libro nosotros, pero ya vamos por ahí a las pruebas. ¿Tiene motivo para leer? Hombre, ahora tienes... Ah, sí, sí, para hablar de ti tienes. Ya solo lo que vas a tardar en leer la dedicatoria... No comente. Ahí la tienes, sí señor. Ah, tenemos aquí a Corsino, hombre, mira, ¿no? Les habla también, que se vean. Está aquí. Hoy no trajo Catherine, hoy no hace falta. Ahí está la cosa. ¿Y tú cómo te llamas? Iván. Iván. Como mi hijo mayor. Mira, igual. Bueno, ten cuidado que pesa, ¿eh? Sí, no, te despliezo con la bolsa esta porque pesa lo suyo. Pesa lo suyo. Bueno, y sales tú por aquí además, ¿eh? Cuantositas sofras eran, ¿no? Sí, sí. A ver si te encuentro ahora. Este era el final de la década... Sí, mira, por aquí estamos. De la década que es normal y no me encuentras. Ahí está. Míralo. Ahí lo tienes. Qué joven estoy, ¿eh? Qué joven, ¿eh? Hace 18 años ya, ¿eh? 18 años. Sí, sí. Tenía todo el otro color. Eso me pasa a mí también. Este era el 49. El 49. No, este era el 02. Este era el 02. Ah, el 02. El primero. Este era el primero, ¿no? Va a ser que era la última evolución ya del lagarto. Este era la decoración de Teleico Telefónica. Del Telefónico. Ahí está, el Telefónico. Bueno, ¿y qué tal estás, Juan Carlos? Pues estoy, yo creo, que en la mitad de la fase. Sí, bueno. O sea, que creo que para el final de año ya pueda estar bien, creo. Pero esto de la medicina nunca le sabe. Yo creo que sí que pueda estar bien para el final de año. Pues nada. Venga, que le agradecemos. Tenemos un sueño pendiente. Hay que cumplir. Sí, pronto. Vamos. El coche. Vamos para adentro. Mira. Ahí está. Ahí está. El piloto y el constructor. Vemos el coche. Y vamos al piloto. Esto ya lo has probado algo, ¿no? Me imagino. Eh, como tú. No, nada. Nada, nada. Hombre, algo así, ¿no? Lo sentado en él, básicamente. El alerón de atrás es de mentira. ¿Es de mentira? Y el molde. Ah, ese molde. El molde. Llega el nuevo para el viernes al mediodía para verificación. Bueno, esto es lo clásico. Exacto. La primera carrera hay que llegar al límite siempre. Rodaré con él mañana aquí un poco, en Cisbial, para, bueno, lo que es después de montar entero, ¿no? Para que todo asiente, suspensiones, frenos, suavizar, que todo esté bien, hacer una revisión general, reapretar todo, para poder ir a la cobertoria y que la cosa esté lo mejor posible y más razonada. Al final, la cobertoria es un test. Hay que hacer kilómetros, ver que todo está en su sitio, poder salir y de repente tener un muelle desviado, estar muy lejos de algo, para luego, por lo menos, llegar al sitio y a ver si están un poco centrados. Claro. Que son cuatro pasadas, ¿no? Que es como la de la plata. Sí, cuatro. Hacemos una de tres oficiales y tres oficiales, ¿no? Y se cogen las dos más rápidas. Sí, la suma de las dos, ¿no? Sí, sí, con cuatro paridos. La suma de las dos. ¿Los cambios aquí, básicamente, son aerodinámicos o hay alguna cosilla más? De lo que era el B49 cuando yo estaba, bueno, aparte de lo que es toda la aerodinámica, que es lo más cogido, todo lo posible que el reglamento nos permite del BR-C93, la batalla es diferente, la geometría trasera es diferente, los bieletes, las sustancias, presión trasera son diferentes, queda muy poco de lo que ha dado. Al final, digamos, sobre todo los últimos tres años trabajando mucho en la barqueta y todo ese trabajo, toda esa información que se sacó dentro de lo que el reglamento permite, pero había que trasladarla a esta categoría. La verdad que sabemos que el tema de motores no pasa como cuando desbarquetes, ¿no? Y los que tiene esa parte tiene que estar apartada y tiene que estar bien, con lo cual eso no nos queda chasis, coche. Y por eso tengo bastante fe de que todo esté bien, de que podamos tener un poco de comodidad, que no haya mucha sorpresa. Entonces, ¿te has acostumbrado al BR-53? Tendrías que salir un poco con un B-49 y luego coger este para ver esas diferencias, ¿no? Aquí lo marca el tiempo y pista, el que tiene el rival, si tienes a Benito el año pasado se estaba jugando al campeonato, tienes a Javi que sale con otro coche y otra marca, vas a tener a gente en pista y al final aquí es si se ruedan más rápido o no se ruedan más rápido y a qué ruedos podemos tirar. Así que, bueno, hay que ir viéndolo y ya veremos qué tal. Bueno, la idea es que el debut sea, yo recuerdo con el B-49 que al principio sufriste y es lo suyo, ¿eh? Sí, el primer año del B-49 fue duro, fueron muchos cambios y fue duro. Luego y a partir del segundo, tercero, nos pusimos en el sitio y lo que decía, 10 años de coche y ganó 6 campeonatos de España, ¿no? O sea, ganó más que ninguna otra marca y con 2 pilotos, con Migo y también con Gari, no fuimos el único. Benny tiene 2 subcampeonatos, siendo el piloto que más carreras ganó en los 2 últimos años, con lo cual lo oye. Costó al principio, pero coche salió muy bien. Aquí tengo fe de que desde el principio sea algo completamente diferente y que no es Antes de una base ya muy probada. Partimos de una información de lo que estamos trabajando ahora, de todo lo que evolucionó el equipo y desarrolló, que no tiene nada que ver a lo que éramos hace 11 años. A nivel de aerodinámica, ¿qué se busca más? ¿Más apoyo, por ejemplo, delante o...? En general, evitando los números, y los números es algo que queda para nosotros, pero en porcentaje tenemos justamente un pelín más del doble de aerodinámica de lo que tiene un B49, que claro, con lo poco que trae un CM, porque están muy limitados, pues tienen que dar una cara muy sustancial a lo que hay. Paso por curva, sobre todo lo vais a ganar, ¿no? Comodidad, estabilidad, cada vez que hay curva rápida, pues tienen que dar, al final a partir de 80 ya se empieza a notar, a partir de 130, 140 hay mucha diferencia. Y no os penalizará eso en velocidad punta. También tienes un poco más de drag, pero si es verdad que con aerodinámica, como no es mucha, el drag es muy pequeño. Estamos hablando de los cifres que dices, mira, si te quita un kilómetro y medio o dos... Sí que es un compenso, ¿no? Te da igual, yo un kilómetro y medio lo sacrifico por los próximos 32 cursos que tengo que pasar. ¿El motor el mismo que el B49? No, a mí me tocó la generación anterior, que era antes de tener algo de elevas variables, antes de tener todo el cut-off y demás, y con esto yo nunca anduve, es como lo que llevan los demás, ¿no? Como lo que lleva Benny y demás. Que es el Suzuki, ¿no? Un Suzuki de los últimos, y bueno, a ver qué tal. Tampoco los probé nunca, dicen que tiene mucho más bajos, coge más vueltas, son un poco más elásticos, ¿no? Que se parece más a cuando antiguamente corríamos con la brida, hace que el coche sea un poco más cómodo de llevar, no tan punto y agudo como en los últimos años, que había que ir arriba y no había otra cosa. Ganas de ponerte, ¿no? Sí, sí, sí. No me fui de andar tanto entre la tierra, tengo ganas de volver a ponerme las faldas. Claro, de asfalto, ¿no? Cuatrocientos ochenta kilos, decir, hombre, vale, volver a coger un poco de aire para de nuevo montar otra vez. No mancharte de barro, esas cosas, ¿no? Oye, y cuando estés... Volver a coger las botas blancas que tengo. Claro, y cuando estés en la cobertoria, ¿qué pasa copiloto hoy que no dice nada? Y dice, no vino, no vino, ni mierda, que se me llegó en el hotel. Bueno, anda, claro, a probar bien en la cobertoria, porque me imagino que en el FITO no te vas a conformar con probar. No, hombre, claro, el FITO es la primera vez nacional, ahí tenemos que salir, esperemos que todo esté bien, y como te digo, pues tienes a un B49 con Benito que va muy rápido, tienes a Javi ahora mismo con la competencia que están robando muy rápido, tienes la referencia de los tiempos, y entonces es ahí donde vamos a marcar qué tipo de coche, producto, y tenemos el día uno de ahí en adelante todavía, más, menos, pero siempre hay unas evoluciones en las primeras carreras, ¿no? Pero bueno, el FITO será el día uno, y a ver cómo nació. Bueno, pasa nada, a ver qué tal, vamos a verlo, ¿no? Deseando verlo. Deseando verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo, no te creas. Vamos a verlo, mira, vamos a verlo un poco, ahora con menos gente por aquí alrededor, ¿no? Oye, pues este color granate que es muy así histórico de los que llevaban, los alfa romero de la escudería Ferrari en los años 20, 30, que era un color así, no el rojo o Italia clásico, sí, mira, mira, ahí está. Y ya se nota... Sí, todo el trabajo aerodinámico, todo, mucho más perfilado lo que son todos los pasos de las diferentes aletas, por delante también veíamos antes pues toda la parte de esos túneles, O sea, lo que es también muy parecido a como lo tenía ya en el BR53, ves, que prácticamente es, pues como lo sé, el MP2, el MP3 y demás, ¿no? Hoy día es lo que este tipo de coches canaliza el aire por el interior, ¿eh? Tanto por aquí, por fuera, como por dentro, ¿no? La reflectoración de radiadores y demás. Pues nada. Y luego pues mucho más apoyo delante pues con todo esto, todos estos elementos aerodinámicos, todas esas entradas de aire inferiores. Sí. Bueno, pues listo, ahí lo tenemos. Mira a este que gana al fin de probar ese coche que está ahí detrás. O detenelo. O detenelo. O cualquiera de esas dos cosas. ¿Hace cuántos hay? Solo uno, de momento, ¿no? De momento uno. Bueno, pues nada. Vete reservando un día, ¿no? El siguiente, en uno. ¿Hay listo de espera o qué? Se ve guapo, ya veremos luego el sábado a ver cómo resulta. Claro. Bueno, ¿tú qué? ¿Pudiste hacer algo desde que acabaste en Ibiza o no? No, no hiciste nada. No, no hiciste nada. Nada, nada, nada. Nada de nada. ¿Te vas a acordar cómo era aquí? ¿Ya está el fito? Esperemos que sí. ¿Está el fito ya? No, vamos el sábado a la cobertura. ¿Ah, vas a la cobertura también? Sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, ya que he aprovechado que bajaba y tal y bueno, vamos hasta allá. Mira, es una pena que no hagamos la radio, hombre, en la cobertura. Ya ves, sí. Mira qué bien estaba ahí. Bueno, está más tiempo de contratarnos todavía. Sí, sí. Venga, venga. Rápido, rápido. ¿Qué le hiciste en la plata? Sí. Sí, estuvo bien, ¿eh? Ah, guapos, agua, pues. Sí. Bueno, pues este año hay sorpresas. Hay sorpresas, chavales, hay sorpresas. Bueno, Benny. Bueno. Muchas veces cuando hacemos los vídeos de la camarina, hablamos del dinero y tal y siempre decimos, como dice Alday, no hay tiempo, no hay tiempo. Pues aquí está Alday, míralo. El de no hay tiempo. Que lo recordamos, claro, que está aquí, vino hoy aquí a ver esta presentación. Vienes de la primera época de los CMs, ya que hablamos, de los 02, de la primera década del siglo, ¿no? Que ya estamos ya en la tercera, parece mentira. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasan los años? Joder, que sí pasan. Yo tenía un pelo hasta aquí. ¿Aquí es un rosquero de aquí? Sí, sí, sí. ¿Tú dónde eres Alday? De Bilbao. De Bilbao. Vienes desde Bilbao expresamente aquí a la... A ver a la familia. A ver a la familia, ¿no? Sí, sí. A PRC. Sí, sí. ¿Y qué te pareció el nuevo... Bien, la verdad, que tenía una pinta espectacular. Claro, hay que verlo funcionando, ¿no? Sí, bueno, pero seguro que va bien. Pero así ya... Sí, en principio tienes muy buenas pinta, sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué haces ahora? Cuéntanos. Nada, pues hago asistencias en campeonatos regionales y voy con gente al circuito a rodar y, bueno, el mismo rollo de siempre. ¿A que sigues igual de metido por el mundillo? Y a mí el Matara, sí. Pero es mucho más fino, fijaos, ¿eh? Está... Mira, como un fideo está. Va a ser un maratoniaco. Sí, señor. Con tú también, que está... ¡Vino de esa misma, corriendo! Sí, sí. Hombre, los de misma son así, ¿eh? Ya sabes. ¡Joder, joder! Hacen lo que les da la gana y nacen donde quieres. Sí, sí, sí. Bueno, anda. Pues nada, a ver si tenemos por una cena en algún momento. ¿Vale? Venga, encantado de verte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Nos vemos a Luis. Hola. Y a... ¡Cachito! Y a Iván. Y a Iván. Y... Hola, Iván, ¿qué tal, hombre? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chito. Y... Mira que está ahí, hablando con Corsino. Una estrella del rock. Una estrella del rock. Ahí lo tiene. ¿Qué pasa? Del New Age, más que del rock. Aquello rock, rock, propiamente no era. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, ¿qué? ¿Cómo va la carrera musical? ¿Bien? La musical la tenemos en pausa de momento. ¿Ah, sí? Porque estamos centrados en nuestro... En automovilismo. Que consisten en repetir lo mismo que el año anterior. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero nada, bien. ¡Bien! Muy contentos, sí. De poder correr otra vez el volar y de acompañar aquí a Jesús en la presentación. ¡Sí, señor! ¡Claro! Este lo mismo es piloto que mecánico, que guitarrista, que tendero. Fundamentalmente tendero. Lo otro algo lo puedo entretener. Que de todo, ¿no? Exactamente. Si vais ahí a Colunga, ya sabéis, hay que hacer parada. Necesitáis comer. Por ejemplo, cuando voy con Dani, que no sé dónde comer, ya sabéis, al minimax de Colunga. Máxima calidad, a los mejores precios. Bueno, ya te pasamos los factores muy puestos. Ya. Vale, vale. Bueno, anda, ¿cuántos años, eh, ya, eh? ¿Cuántos años hace que tú y yo nos conocemos, eh? Unos pocos. Sí, sí. ¿Desde Autocross? 30. 30 temporadas, años 29. Desde el 94, por lo menos yo desde el 94, creo, eh. Sí, sí, esa fue la primera temporada. Sí, sí. Esta es la trijísima. No sé nada. Y ahí sigue, eh. Sí. Ahí lo tienes. Uy, qué dure, eh. Qué dure, qué dure. Mientras no me echen. Ya. Bueno, anda. En casa. Bueno, Esteban. Pues ala. Ya nos vemos, eh. A ver, que sigan los éxitos musicales y deportivos. Gracias. Un saludo para todos. Venga. Ahí estáis viendo Subida Santo Emiliano. Y Subida Santo Emiliano, Dani, tiene mucho que ver con BRC. Sí, con la historia de BRC. Sí, sí. Con este señor. Claro, porque aquí se presentó el lagarto aquí. Hace más de 20 años que ha pasado el tiempo, eh. Más de 20, pues... En 2001 fue. Exactamente. En 2001. En 2001. ¿Qué recuerdos tienes aquel día? Ah, que yo era emocionante. Completamente. Sí, sí. Bueno, ya sabes lo bien que se me va a explicar las cosas. Pero sí, sí. Era súper. Una cosa nueva. Ilusión. Un saludo 70 veces más que ahora, que tengo muchas. Pero no. Pero más. Y bueno, fue increíble. Habría para hablar una hora. El primer hijo es el primer hijo. Claro. Sí, no. Pero fue un cúmulo de cosas de... Que se habló aquí conocer a Sassi, a Velasco el decorador, al hermano de Velasco que no sé qué hacían. Todo. ¿Qué más? Y luego correr con él. Y luego correr yo, eh. Ya, eh. Qué valiente, eh. Puta. Ya. Sí, hay que... Mira. Mira. Como decíamos que eres muy valiente o que tienes muy poca imaginación. Claro, como que decía un amigo mío es falta de sentido conmigo. Ni aprecio la vida. Sí. Yo no fui el primero que llevó ese coche en una carrera. Fue Natal. José Antonio Natal. Que era un valiente que flipes. Ese sí que era valiente. Y no, después ya lo utilicé yo. Siempre. Es que Natal lo estrenó en grado. lo utilicé yo en High Cube que nos invitaron hice un podio que todavía tengo la torrecita de la cúpula del Hotel Londres que era, el podio daba en una de esas a cada uno un recuerdo muy igual un trofeo que a mi tiene mucho valor no sé si pues va a ser un podio que estamos allí con Andrés Vilariño de aquella no debía estar Vilariño pero estaba Zabaleta y y así era el Lagarta ¿cuánto estuvo el Lagarta? ¿cuánto estuvo? ese año después lo vendí para Canarias me lo compró un cliente mío que me compró muchos coches José Gonzalo el Romero y nada, para Canarias fue él lo vendió enseguida a Lauren García que después fue piloto nuestro y ahí están Canarias pero no sé dónde ¿pero la decoración ya se perdió? no, la decoración ya no se perdió cuando lo cogió Lauren corrió tres o cuatro carreras y y lo pintó sí, lo primero pintó de azul sí, azul y plata o algo así ¿y tú has podido probar las nuevas máquinas que vas haciendo? ¿llegas a probarlas? no no sí que las pruebo pero no se podría llamar una prueba mejor ando aquí un poco en cisbial o eso pero no no prueba intensa un CM quizás todavía si tal podría probarlo pero los E2 y eso ya no tan para mí veo mal y no eso corre mucho aunque tiene un comportamiento muy bueno y mueve todo pero corre mucho bueno y desde el lagarto a este la evolución ha sido salvaje ¿no? sí y el precio también claro bueno a ver porque todo va el precio lo de menos el mato acorde el mato acorde ¿no? pero sí no se puede o sea no sabría explicarte o sea casi no tiene nada que ver el concepto sigue siendo el mismo pero como se habló ahí en la presentación lo primero fue un llamamos un invento una intuición o tal y después ya cuando empezó a entrar la ingeniería es más que el típico ¿no? sí no es más que obtiene los resultados mucho antes claro la evolución que ha sido más sobre todo a nivel de aerodinámica de chasis de suspensiones todo pero la aerodinámica sí prima bastante pero casi el chasis y las geometrías de suspensión y los amortiguadores eso es lo mismo la verdad es que cuando hicimos el chasis para el 0.5 con la diversidad y con los becarios que tocaba con Peyo y esto ahora que ya pasó el tiempo salió un chasis cojonudo que se alargó en el tiempo muchísimo y sigue funcionando perfectamente con los FACATI 649 al principio le costaba hacer los tiempos del 0.5 lo de siempre espero que ahora no nos pase eso mismo que sea el daño menor pero siempre al cambiar muchas cosas para tener más campo para evolucionar puede pasar eso a partir de una experiencia ya de 10 años con este coche que ha ido evolucionando mucho entonces esto es como un paso más no es un coche radicalmente llega un momento en que tienes que cambiar casi todo para poder seguir evolucionando bueno eso es lo que yo pienso ¿cuántos coches llevas hechos? no lo sé 150 160 ¿en cuántos años? en muchos en 20 eso no toca nada llevábamos muy buena media antes de la gran crisis que íbamos haciendo una media de 10 al año pero ¿pienzo a año? tuvimos varios años son muchos ¿eh? sí hay que trabajar mucho pero las cosas si lo haces medio bien funciona ¿y ahí en Valnalón ¿desde qué año? desde el 2005 o 2004 ¿que antes estabas? ¿en Llanera? en Llanera cerca de casa lo de Valnalón fue bueno de estas casualidades que hay que a través de Sassi Pericles el antes director de Valnalón y tal de coincidir en una charla o algo fue tienes que conocer Valnalón que te estamos para ayudar y tal y ahí vine y ahí estoy y la verdad es que o sea que fue clave Sassi ¿no? Santo Emiliano Sassi fue bastante clave en todo esto luego ¿no? siempre hasta en la presentación esto la clave no rías que es verdad esto tiene una capacidad para meterte en líos ¿qué vas a contar? metióme ahí pero bueno pero bueno nada muy bien quedó muy bien quedó muy bien la presentación creo desde mi estaba yo pero bueno había mucha gente y en fin expectación como no hacemos estas cosas muy a menudo la gente suele venir si lo hiciéramos todas las semanas pues casi que no ¿y esto que decías que va a ser el último este? ¿esto qué? es el último modelo el último de momento claro eso es que me traiciona el subconsciente porque tengo una obsesión con retirarme pero sé que no puedo entonces hay gente que se retiró y luego volvió de cuenta que no podemos los autónomos no podemos jubilarnos esto es así me acabas de hundir hasta que no encuentres un relevo ahí me acabas de hundir no nos queda otra no nos queda otra que seguir y seguir y pelear ahí hay relevo no porque Nuria no salió al palo no, Nuria no es de ordenador y Bellas Artes cosa que me parece bien sí sí dibuja bien entonces ah muy bien pues nada así que ahora ya pues ya pasamos de los no de los despachos pero bueno como si fueran de los despachos a la acción ahora mismo ya a currar mañana a las 8 de la mañana se acabó el glamour exacto el glamour terminado y ahora ya pues eso la cobertoria para probar allí y tal sí a ver cómo será y este año el campeonato de España Javi al final ¿cuál son las que no puede ir? dos carreras no puede ir que yo no sé porque tengo muy mala memoria para el calendario pero hay un par de ellas que no no sabemos ¿sabemos algo de la gente que va a participar este año en las categorías? bueno tenemos aquí a Benito con el B49 que hablamos con él antes Javi Rodríguez que el año va a ser gastado con un BRC este año va a salir con un Speed Car y luego pues el resto vamos a ver porque el Silver Car por ejemplo pues el coche de Mario Asenco lo estrena este fin de semana en la cobertoria Jesús Álvarez aquí en Asturias pero va a ser regional no va a ser capaz de España entonces imagino que alguien habrá con un Silver y bueno siempre Tony Arrufán me imagino o Edgar Montellà vamos a ver bueno pues nada bueno Jesús nada más te dejamos que están aquí esperando para saludarte y tampoco queremos aquí acapararte tal ya te acapararemos por ahí por el campeonato este año gracias este año va a ser guay va a ser guay va a ser trabajoso cuando menos bueno anda enhorabuena por todo venga gracias mira y si no fue ahí como cuando nos soltaban que se acababan los artífices los ingenieros que se les vea si que además son del departamento que hice yo también después de acabar la carrera de industria fue donde hice luego el proyecto de investigación durante dos años el departamento de construcción e ingeniería de fabricación de la Universidad de Oviedo bueno pues nada ya está gente marchando y ahora vamos a hablar con ahí está mira ahí está artífices de muchos éxitos y allá vamos a hablar con Sassi mira que fuego más guapo tenemos aquí que se ve aquí se olvida Santo Emiliano ya empezó en 2019 ya bueno estamos en el 23 bueno tuvo agua para la cosa ¿no? estuvo bien aquí en Cisbial creo que sí y que bien está esto de Cisbial para estas cosas si está vale para esto y para mucho aparte de probar los coches ya viste una presentación impecable y hasta luego adiós creo que tuvimos público sí sí en Guay en la mesa muy decente y bueno todos fueron para bienes para Jesús que se nos merece después de tantos años nadie profeta de su tierra y creo que no lo está haciendo porque no está vendiendo coches en Asturias y esperamos que con este la gente empiece a espabilar y que se anime en casa lo autóctono que es mejor que lo repara ¿tú te acuerdas en 2001 donde se presentó el B49? ¿dónde fue? en 2001 claro la calle Dorado una carpa que levantamos especialmente para el parque cerrado ahí el parque cerrado en la calle Dorado ahí fue justo la situación sí tengo fotos que está fino desegrado es que ahora bueno ahora ya tiene un volumen sí sí ahora ya no está tan fino ahora no está tan fino y estaba fino estaba así sí me corría igual que dancia sí 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 hay dudas muy buenas de aquel santo emiliano mirar las bridas y mirar las buenas a mí no me importa la vida yo lo que quiero es que corra y ahora ya pues queda poquito ya para santo emiliano estamos en ello a finales de faltan dos meses de junio estamos en la edición ¿qué edición es? la número 37 7 8 37 8 38 38 38 38 y 50 años del primer santo emiliano 50 años con el 73 para que llenar del carvallo no 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 santo emiliano sí la primera de santo emiliano tenemos el cartel ahí mira para que se obsequia a ver a ver el 21 de julio del 73 ahí está el 22 de julio del 73 y eso a este señor que mira estaba muy joven ahí a Nadine Martínez sí señor venga míralo ahí lo tienes a ver que lo vea ahí está sí señor y ese es el tiempo 335 ¿no? el crono que hizo y ahí tenemos el de Javi el 210 pero bueno el trazado era 36 36 el trazado ya era diferente ¿no? o es el mismo no el mismo lo único el puente de la salida que no había de aquella de la chicane la chicane de la salida bueno bueno pues nada ahí está el cartel aquí Dani aquí Sassi y oye pues nada la camarina sí la camarina ahí está metida la camarina así que oye pues a preparar lo que queda ya de Sante Emiliano y nos vemos y nos vemos vale Sassi esto a ver es un clásico ya yo ya no le he hecho la culpa a Dani es un clásico que como estamos siempre grabando y siempre tal y currando y currando al final es que no pillamos cacho mira bueno algo hay bueno algo queda todavía bueno pues igual podemos comer algo todavía Dani va y te voy a quedar hombre todavía podemos todavía podemos todavía podemos mira mira aquí está la cosa vale bueno pues entonces como estamos aquí voy a deciros dónde estamos estamos en el Pado ahí el Pado de Cisbial así que desde el Pado de Cisbial os decimos adiós y será hasta sorpresa porque teóricamente te habíamos dicho ya desde la dobra que hasta el Pinto no contábamos con esta este año ya lo habíamos dicho muchas veces exactamente bueno y tampoco va a ser el Pinto la próxima porque la próxima va a ser ah es verdad el Rally de Energías Alternativas de Llanes es verdad que tenemos un rally en Llanes que no estaba previsto porque nos llamaron esta mañana que si podíamos ir y tenemos libres de semana 29 y 30 de abril así que nada volvemos con los eléctricos volvemos con los eléctricos así que muy bien nada pedimos y será hasta ese vídeo en Llanes adiós los dejo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!